Maestros, ustedes como buenos salseros, ustedes sobre todo que es de Cuba, que los mejores improvisadores del mundo están allá, Omar Mirabal, Luisito Quintana, todos esos manes, me imagino que zonean. Bueno, zonear a esta hora es muy difícil, hermano. Es fácil. Bueno, empieza a zonear. Me acompañan con el corito de este que nos dejó Cheo Feliciano, que es bien bonito. Y ahí vamos a zonear. De cualquier Maya, sale un ratón, oye, de cualquier Maya. Yo empiezo. Dale, dale. Quiero pedir un aplauso. Bien fuerte para Ray Ruiz. Y otro para Charlie Cardona. Orgullo de mi país. De cualquier Maya, sale un ratón, oye, de cualquier Maya. Estamos aquí en la calle Y con Ray Ruiz vinimos a vacilar Que estamos aquí en la calle Y con Ray Ruiz venimos a vacilar Porque la promoción, caballero, eso, no te dejan descansar De cualquier Maya, sale un ratón, oye, de cualquier Maya. Te digo así, mi hermano Me quitaste lo que iba a decir Te digo así, mi hermano Me quitaste lo que iba a decir Pero señores, como buen cubano Esto se dice así Ajá Que bueno está, que bueno es Poder disfrutar esta mañana Yo que me imaginé Quedarme en el hotel Disfrutando pero en la cama De cualquier Maya Sale un ratón, oye, de cualquier Maya Va, voy Dale pues Dale Va Pero están haciendo promoción No tengan la menor duda Hay un refrán Que les dice Que al que madruga, ¿qué? Que al que madruga Dios le ayuda Balboni es un excelente tipo Y Peso Pluma Una excelente persona Pero los cantantes de cantantes son Rey Ruiz Y Charlie Cardona De cualquier Maya Sale un ratón, oye, de cualquier Maya Ay, qué rico, mi hermano Que sigue así De cualquier Maya Sale un ratón, oye, de cualquier Maya Hay que seguir Ay, ay, ay Venlo ahí Oiga, maestro Charlie Maestro Rey Ruiz Bienvenido siempre al Club de la Calle Muchas gracias Muchas gracias Y ustedes que pensaron que era una entrevista normal Lo pusimos fue a trabajar, ¿no? No, para nada Bueno, el propósito que venimos Tengo una telecomercial No, pues claro Con mi querido Rey Es invitarlos Que estamos en el conciertazo Vamos a hacer dos conciertos Uno en la hermosa ciudad de Medellín Y otro en mi amada Bogotá Qué chimba Medellín, ¿no? Estamos en el Atanasio ¿Sabes la pasas ya, Rey? Al Atanasio Girardot El 6 de julio 6 de julio en Medellín ¿Y aquí en Bogotá? Y el 13 aquí en el Campín Ah, pues qué bacana Ya vamos a estar Pero yo voy a meter la pata, hermano De nuevo Yo estoy estrenando Yo estoy estrenando mi canción El día 7 sale ¿Cómo se llama? Se llama La Guerra Acaba ¿Quién es el productor? Junito Junito Dávila Espectacular Junito Dávila Moderno, sabroso Y los compositores Joey Montana Y Omar Alfano Le voy a decir algo Que nunca le han dicho En ninguna entrevista Maestro, cántenos un pedacito La Guerra Acaba Enredados en la cama Arreglando por la buena Pero haciendo cosas malas La guerra acaba Bailando el fin de semana La rumba se pone buena Ya ni sé por qué peleaba Eso ¡Jerry Cardona ¡Jerry Arruina! Yo también voy a meter la mía El 27 de junio Lanzo una nueva canción El productor es mi hijo Jay Cardona Voy a cantar con Christopher Cardona Se llama El Consejo ¿Cómo dice El Consejo, maestro? Es un hijo clamando a su padre El coro dice Calma Todo en la vida es pasajero Tienes que reflexionar primero El amor, el dolor, la verdad y la paz El amigo sincero ¡Calma! ¡Bravo!